Hola, ¿cómo están? Señores, hoy les tengo a ustedes una receta facilísima para celebrar esta semana del 5 de mayo. O sea, la idea es comer comida mexicana esta semana, sí. Señores, a lo que no puede faltar en una comida mexicana, las habichuelas refritas. Riquísimas. Y para no complicarnos, señores, habichuelas de lata, por Dios. Eso es un palo. Ahora, aparte de las habichuelas de lata, señores, los ingredientes son cebolla y ajo, aquí están los dos mezcladitos, orégano y comino, caldo de pollo. Si no tienen caldo de hecho casero, pueden utilizar un caldito de pollo con una taza de agua y tienen su caldo. Un jalapeño, si no tienen jalapeño, usan ají titi o ají caribe o no le pongan picante. Sal, pimienta, cilantro bien picado, zumo de limón y un extra de picante, porque aquí en casa nos encanta el picante. Un secreto que les voy a contar, que les voy a compartir, algo que yo guardo aquí en mi casa, para mí es oro líquido, eso es aceite de tocineta. Cuando sofrío mi tocineta, que bota mucha grasa, yo la reservo y la utilizo. Con esto voy a echar algunas gotitas y ahí voy a sofreír mis habichuelas. Si no tienen oro líquido, usen aceite de oliva. Señores, vamos al mambo ahora. Ya tengo mi sartén caliente, la caliente. Miren la cantidad. Recuerden, si no tienen de este aceite, lo amo, usen aceite de oliva, pero ya esto huele a tocineta. Voy a sofreír mi cebolla y mi hablo. Acuérdense, las medidas están anotadas. Acabo de partir el jalapeño y este, bebecito, vale. Voy a tirar mi orégano y mi comino. Eso es un ingrediente esencial para que sepa comida mexicana. Señores, y ahora voy con mis habichuelas. ¡Epa! Pero adivinen qué va ahora. Voy con mi caldo de pollo. Esto queda mortal. Voy con la sal y la pimienta. ¡A gusto! Acuérdense, esto es a gusto. Un poquito de cilantro. Un poquito porque el otro lo voy a usar para decorar, ¿eh? Un extra de picante. Porque a Inso le gusta que pique. Hay que esperar que espese un poquito más. Señores, y ahora viene la parte más difícil de este proceso. Májar, con un teledón. Miren, 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 miren. ¡Ay, cuánta lucha dan estas habichuelas refritas! El que no haga esta receta, porque no quiere. Esto está listo. Las voy a apagar. Les voy a poner el chorrito de zumo de limón y se las voy a presentar. Ya tengo mi plato listo. Mírenlo aquí. Divina, mija, dichuelas refritas. Esto pueden utilizarlo como picadera. Lo pueden utilizar para tacos, para flauta, para tortilla, para quesadilla. Lo que quieran. Señores, este plato picantico tenemos que tener obligatoriamente a mano una cervecita cerca. Así que tengan la suya. Yo tengo la mía y voy a probar. Vamos a ver. Esto está demasiado bueno. Demasiado bueno. No, no me pica. No me pica. Las voy a probar porque me gusta marialos, pero no pica. Está buenísimo. Ay, ¿qué se le siente? Se le siente el sabor a tocineta en el fondo. Y las habichuelas. Qué textura. Qué sabor. Háganlo en casa. Tienen que hacerlo. Ya voy.